Relatores nicaragüenses quedaron impresionados con el triunfo peruano y mostraron su pesar tras los goles de Lapadula y Grimaldo. Imperdible análisis. Bienvenidos a Gol Viral, el canal que te trae la mejor información sobre la selección peruana. Arrancamos con todas las reacciones del triunfo peruano ante Nicaragua 2-0. Lapadula sobre su relación con Fosati es el nono, nos habla y cuida, tiene buenas ideas. El delantero de la selección peruana se refirió al resultado frente a Nicaragua partido donde, además de anotar un gol, se vio el debut de Jorge Fosati. La selección peruana cerró su primer partido del año con una victoria por 2-0 frente a Nicaragua, un duelo que también marcó el debut de Jorge Fosati al mando del combinado nacional. Precisamente la llegada de un nuevo comando técnico también marca el inicio de un proceso con nuevas ideas, nuevos esquemas de juego, se apostó por el 3-5-2, así como con nuevas familiaridades tal y como lo dio a conocer Gianluca Lapadula, quien ha decidido apodar al estratega uruguayo como el nono. En diálogo con Movistar Deportes, el delantero nacional comentó cómo vio al equipo en el amistoso ante los nicaragüenses y, si bien marcó el segundo tanto del partido, prefirió enfocarse en sus compañeros. Estoy contento con el partido, por cómo hemos jugado y por el resultado. Sí, tuve gol, pero lo más importante es el grupo y estoy seguro que saldremos de esta situación. Asimismo, se refirió a la era Fosati y cómo vino trabajando con el DT Charruá. El profe tiene buenas ideas y es muy experto. Hay que seguirlo y como siempre estar unidos, recalcó el atacante, quien también tuvo un abrazo fraterno con el seleccionador al término del compromiso en el estadio Alejandro Villanueva. Respecto a la dupla que hizo con Paolo Guerrero, precisó que, yo me adapto a todo. Me llevo muy bien con Paolo, Alex Valera y el Orejas Flores. Estoy abierto a cualquier cosa. Eso sí, enfatizó que todavía hay temas por seguir afinando en el grupo. Estamos al comienzo de este proceso, hay que trabajar, hay nuevas ideas, pero yo vi muy bien al grupo y a todo el equipo. Finalmente, al preguntarle por el trato que tiene Fosati con el equipo y las pláticas que ha sostenido con él, la padula contestó que yo le llamo el nono, el abuelo. Tiene mucho de abuelo por cómo nos habla, por cómo nos cuida y tiene buenas ideas. Sabe mucho el profe. Me dijo algo del campo, que tenía que tener más el balón. Hay que mejorar, sin duda. El equipo blanquirrojo venció 2-0 a los pinoleros el viernes 22 de marzo en partido amistoso internacional por fecha FIFA de preparación. El partido se disputó en el estadio Alejandro Villanueva, con goles de Joao Grimaldo, 2, y Gianluca Lapadula, 13. Gracias a dos asistencias de Andy Polo, la bicolor logró su primer triunfo, luego siete partidos seguidos sin ganar. La última victoria fue ante Corea del Sur en junio del 2023. El choque significó el debut del técnico Jorge Fosati con la selección peruana y de los futbolistas Eric Noriega y Oliver Sone. El peruano danés fue pedido por la hinchada e ingresó a los 58 del duelo en el que se lució con un taco y guacha a un rival y dejó buenas impresiones. Además, al defensa Alexander Callens le anularon un gol por fuera de juego. Perú enfrentará a República Dominicana el martes 26 de marzo desde las 20-30 horas locales en su segundo amistoso en la fecha FIFA del presente mes. El partido se jugará en el Estadio Monumental de Ate. Nicaragua se medirá con Cuba el mismo día en el Estadio Nacional de Managua. Y bueno, mis amigos, ahora escuchemos un relato nicaragüense imperdible del triunfo peruano en amistoso FIFA. Escuchemos. Este minuto del primer tiempo, señoras y señores, lo está ganando Perú, lo está ganando Perú, lo está ganando Perú. Nos tempranearon, sí señor, tempranearon a la selección de Nicaragua. Y el trazo viene por el costado derecho. Hacia el frente, buscarán a Guerrero, viene el cabezazo en la media luna, atento fletes y en el fondo la pelota le quedó al señor Juan Luis Pérez que sale con el trazo dominado por el centro, coronel que la habilita. Juan Luis Pérez con el equipo de la UNAM Managua se fue a jugar a Bolivia, se convirtió en uno de los legionarios que tiene Nicaragua. También hay que esperar mucho los deportes de Bansi Hernández, a ver la experiencia que puede aportar Juan Barrera en el ataque. Y sabemos que en el banco también tenemos jóvenes que les gustaría mostrarse. Esto es una vitrina para los jóvenes nicaragüenses para así ver si tienen oportunidad de jugar en el fútbol extranjero como Harold Medina, Whitman Talavera. Por ahí también está Arteaga. Uno de los cinco jugadores que más minutos ha tenido con Marco Antonio Figueroa. Ha jugado en 20 partidos. De 21 que ha disputado la selección de Nicaragua al mando de Marco Antonio Figueroa. Y pues por ahí llegó el gol. No estaba en su posición. Óscar Acevedo llega al centro. Llega a la diagonal. Y muy bien pues llega el gol de Perú. Y por ahí el descuido de la selección de Nicaragua. Que Óscar Acevedo ha mejorado al mando de Marco Antonio Figueroa. Lo ha mostrado con la selección. Lo ha mostrado con su propio equipo Real Esteliz. Jugando en Copa Centroamericana. Jugando en Liga Primera. Pero tuvo un descuido. Y ya le pasó factura. Y ya Perú lo gana un gol por cero. Y aquí está el trazo. Venía desde el costado. Señoras y señores. Desperdiciado. Salió la defensa peruana. Despejando la pelota. Venían por el costado derecho. Le pone piernas al asunto. Buscan siempre por la derecha. Profundidad. La busca Perú. Quiere buscar el segundo al equipo de casa. Venía con el centro. ¡El disparo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de la selección peruana! Pero me parece. Me parece. Me parece. Me parece que está en posición prohibida. Me parece que está adelantado. No señor. Me parece que lo han validado. En efecto hay gol. Sí señor. Lo marca con el número 14. Gianluca Lapadula. Uno de los mejores jugadores. Que tiene la selección peruana. Que vino con todo este partido amistoso. Dos por cero. Mi estimado Amir Ruiz. Y se durmió la defensa de Nicaragua. Y con eso vino el gol. Me parece que hay una displicencia de Óscar Acevedo en la marca. Así es. El segundo gol cae por el mismo lateral izquierdo. Lapadula llega solo a cerrar en la área chica de Miguel Rodríguez. Un balón que parecía inofensivo. Estaba despejando Perú en el área. Porque tenía un tiro libre la selección de Nicaragua. Creo que Miguel Rodríguez no salió a chicar bien el balón. Porque estás en tu área chica. Y vos tenés que salir con todo. Pero ya Perú lo ha ganado goles por cero. Y Óscar Acevedo se está viendo mal. Se está viendo pésimo en la lateral izquierdo. Son de los peores partidos que yo le he visto a Óscar Acevedo. En la era Marco Antonio Figueroa. Y en 13 minutos ya lo perdemos 2 a 0. Pero claro. Es un partido amistoso. No hay que achicarnos. No hay que decir de que la selección ya bajó el nivel. Sabemos que en este año jugamos. Liga de Naciones A. Jugamos eliminatorias mundialistas. Entonces la selección de Nicaragua. Este partido le va a servir de preparación. Y a Marco Antonio Figueroa para ver en qué se falla. Y mejorar para estos partidos importantes que se vienen. Sabemos que buscamos cómo llegar al Mundial de 2026. Se mira complicado, difícil. Pero esa es la meta. Para eso se trajeron a Marco Antonio Figueroa. Y creo que va a tener que mover el sistema táctico. Porque por ese lateral izquierdo. Perú ya sabe que puede hacer daño. Óscar Acevedo no está haciendo el recorrido. No está volviendo a la hora que tiene que defender. Y ya lo perdemos dos goles por cero en 14 minutos. Pero viene un tiro libre. Y esto se lo tienen que dejar a Vanzi Hernández. Viene a anotar un golazo con el Real Estelí en liga contra la UNAM. Casi de la misma distancia. Y vamos a ver si Vanzi Hernández puede anotar el primer gol de la selección de Nicaragua. Atención señoras y señores. Nicaragua busca el descuento. Puede ser acá el Telequipo Pinolero. Recuerde, esta noche patrocinados por Laboratorios. Reviado de la portería. 25 minutos y ya Nicaragua se va sentando. Freddy, vos que has estado en esos lados de Sudamérica. Hay mucha diferencia con el tema de la altura. De la temperatura. Porque sabemos que los muchachos llegaron el miércoles a las 10 de la noche a Perú. Tuvieron poco menos de 48 horas para acoplarse al clima de Perú. Pero no se miran tan mal, Freddy. Pero qué tal es allá en Sudamérica el tema del calor, la temperatura, la altura. Vos que has estado por esos lados. Mira, para serte honesto, Lima es una ciudad que no conozco. Y pregunté a algunos miembros de la delegación de Nicaragua. Me dijeron que estaba haciendo bastante calor. Incluso como Managua. Situación que puede aportar a sentarse a los jugadores de Nicaragua. Porque no esté ese frío extremo que encontramos en Uruguay, por ejemplo. Que estábamos, qué sé yo, a 8 grados centígrados. Muy helada la ciudad de Montevideo. En Lima no está tan frío el clima. Pero lo que se afecta, mi estimado Amir, son las dimensiones del terreno. Y sobre todo el césped, que es natural. Es un césped un poco más corto que el que puede acostumbrarse a estar en Nicaragua. Lo que hace que la pelota circule un poco más rápido. Y eso te dificulta. Porque el balón transcurre más rápido. O recorre el césped más rápido. Y la cancha es un poco más extensa. Esos son dos factores que afectan mucho a los jugadores de Nicaragua. Pero como bien mencionaba, se ha sentado dentro del terreno. Y poco a poco viene cerrando esos espacios que estaba cediendo. El detalle es que cierra bien su defensa, pero no encuentra el hueco para atacar. Y es ahí donde Nicaragua se ve un poco mermada a la ofensiva cuando intenta llegar a la última línea. Puede haber cierta ventaja en la condición física también de los futbolistas peruanos. Por cosas naturales. Cosas de un biotipo natural del jugador. No porque los futbolistas nicaragüenses no se cuiden. Sino porque hay un poco más de altura. Un poco más de corpulencia natural de parte de los peruanos. Sobre todo en temas defensivos. Y eso es lo que lo saca a flote. Son partidos difícil, mi estimado Amir. Imagino el profesor Marco Antonio Figueroa. Un poco contento, pero esos dos goles temprano y a la contra el que te anota Perú. Los va a estudiar y sabe que esa puede ser una debilidad para la selección de Nicaragua. ¿Cuándo? El señor Arbitro hace sonar su silbato. Señoras y señores, dice el Arbitro Central que no hay tiempo para más. Se acaba el partido, se acaba el partido, se acaba el partido, se acaba el partido, se acaba el partido. Finaliza este compromiso. Hay victoria para el equipo peruano 2 por 0. Gracias por llegar hasta aquí. Ya sabes que suscribirse es gratis. Opina. ¿Quién crees que fue la figura del partido en Perú ante Nicaragua? Déjanos tu opinión en la cajita de comentarios y nos vemos en la próxima.